Ese es un tema muy polémico y es un tema muy controvertido. Yo siempre he tenido una opinión muy clara, pero quizás también es porque tiramos a nuestro redil, a lo que nos gusta, videojuegos y violencia. Yo nunca he tenido dudas de que no hay más relación que la que pueda haber con la literatura, con la fantasía, con las películas, etcétera, pero tú has hablado de ello y has hablado bastante, ¿no? Y has buscado no tan solo la opinión, sino también estudios y qué relación hemos visto. ¿Qué relación hay entre la violencia de los videojuegos? ¿Es absolutamente imposible que haya alguna o sí que hay? Sorprendentemente, hay estudios que demuestran la relación de los videojuegos con violencia. Y es así como arranco el vídeo, que es como... ¡Pumba! Un canal que tienes 99,9% de seguidores de videojuegos y la primera ya es ¡pumba! Sí, efectivamente. Eres más violento, ¿sabes por qué le pegaste a esa viejecita a la calle? Porque juegas videojuegos, ¿no? Por el que no lo triggas. Exacto, por el que no triggas. Coño. Pero es verdad que, sobre todo a principios de los 2000, es que hay que darle contexto. Claro, vamos a darle contexto, porque eso no significa que juegas videojuegos y seas violento. Exactamente. ¿Por qué no? Hay contexto. Es clickbait, pero hay contexto. Los estudios se financian, normalmente. Hay algunos que no, pero porque son... Bueno, ya entramos en temas de universidades y demás, pero muchos son financiados por... Y hay algún interés. Yo puse un ejemplo, no sé si fue en este vídeo o en otro, pero hubo un estudio que financió la Unión Europea para demostrar la piratería que perjudicaba negativamente a las películas, series y demás. Y ese estudio estuvo... No salió favorable. Resulta que ese estudio salió que no solo no perjudicaba, sino que podía llegar a beneficiar el tema de la piratería a películas y demás. Pero, y aquí el punto, podía perjudicar a los blockbusters. O sea, a los blockbusters, las grandes megaproducciones... Ahí sí. Así que podían empeorar la piratería entre un 30 y un 40, creo que recuerdo que era. Ese estudio, como no salió de lo que interesaba, se escondió. Se guardó y se metió por ahí y tal. Lo enrollaron y se metió por el culo. Hasta que llegó el partido pirata. Entonces, ¿tú te acuerdas del partido pirapa? Sí, claro, el partido pirata. El partido pirata, el alemán. Hicieron mucho ruido en su momento. Hicieron mucho ruido. Pues llegó a Europa y llegó, vio el estudio y lo sacó a la luz. Y de ahí fue que salió este estudio más a la luz y demás. Entonces, los estudios muchas veces tienen un... Sí, hay un interés por ahí. Hay un interés y demás. Y en la época de los 2000, estamos hablando de la época de los videojuegos son Satanás, son el demonio, los Nintendo. Sueriones. Exactamente. Se lo sabe, brother. Exacto. Y los gobiernos, bueno, sobre todo, primero la prensa, pero también los gobiernos publicaban y criticaban mucho, o sea, culpabilizaban al videojuego de cualquier problema que hubiera. Que había una matanza en un colegio. Culpa del GTA, son antes. Bueno, luego estaba la katana, que también fueron principios de los 2000, o por ahí 90 y finalísimos. Sí, por ahí. Aquí en España tuvimos eso, que Final Fantasy VIII salió en la palestra. Que tenemos Carmageddon, que también hubo hecho por la Mortal Kombat, fue una locura también lo que pasó. Habíamos mucho el GTA, bueno, el GTA, lo que se ha formado cada GTA que ha salido. Claro. Y siempre había mucha polémica, tal, y financiaron estudios para demostrar que los videojuegos causaban violencia en los niños. Y efectivamente salieron estudios en el principio de los 2000 que relacionaban jugar videojuegos con comportamientos violentos. Ya en aquel momento se cuestionó la metodología de esos estudios, salieron otros estudios que lo cuestionaban y ya estaba un poco en entredicho. Y siempre ha estado un poco así, ¿sabes? Porque era una de las cosas que se decía, los videojuegos causan violencia o la gente violenta busca juegos violentos para desahogarse y demás, ¿no? Hay una relación también en gente que tiene comportamientos agresivos con deportes de contacto. No es que los deportes de contacto te hagan agresivo, pero sí que tiene cierto sentido, en cierta manera, que gente que tiene comportamientos agresivos busquen... Más impulsiva, busquen deportes de contacto y demás. No es que lo sea, pero que él contestó un poco que se buscaba con los videojuegos. Y al cabo de los años, pues ya han salido más estudios que demuestran no solo que no causan violencia, sino que... Porque de hecho hay una gráfica de la violencia entre jóvenes que ha bajado y la cantidad de videojuegos violentos que no ha hecho más que subir por la popularización del medio, como es obvio, ¿no? Entonces, pues no tiene lógica, porque si fuera así estaríamos todos ligándonos a puñetazos. Pero sí es cierto que esto se obvia mucho, pero el tema es que los videojuegos sí que pueden, sobre todo en chavales... Porque esto puede pensar... Bueno, pues entonces que los chavales jueguen a juegos más de 18. Un chava de 15 años, un chava de 14 años que juegue al GTA. Pero es verdad que sí que se hizo... Bueno, que lo va a jugar, ¿eh? Bueno, sí, lo va a jugar. Yo no me creo que tú esperaras a tener 18 años para jugar según qué. De hecho, el Carmageddon con... Salía que el 90% de los padres no respetaba el Peggy. Ni sabe lo que es. Ni sabe lo que es. Vamos, carísimamente. Y salieron estudios que también relacionaban el hecho de... Los sortos en gente joven. Cómo perdían el jugar a juegos así violentos. Podían hacerles perder un poco el contacto o... Es que no sé la palabra exactamente que utilizaban. O sea, como que ayudaban a deshumanizar, quizás. Exacto. Ayudaban a deshumanizar. El ejemplo que ponían, que suena a coña, pero es que el ejemplo que ponían principal, eran las prostitutas del GTA. El clásico de clásicos, amigos. Exactamente. ¿Quién no lo ha hecho, verdad? Lo que ponía era que la gente que había jugado al GTA había deshumanizado a las prostitutas y en la vida real podían llegar a reírse o tomárselo a coña en la violencia contra prostitutas. Por lo tanto, había contribuido a deshumanizar, en este caso, a las prostitutas. Y se podía aplicar a otros ejemplos. Pero es un caso de que a los chavales, efectivamente, no hay que darle juegos violentos, que por eso tiene el Peggy, pero eso no implica que vayan a ponerse a pegar patadas a prostitutas. Tampoco. Pero sí que es verdad que puede deshumanizarlas. El hecho de... Porque lo tomen como algo divertido, como pasaba en el juego. Es algo divertido, algo gracioso y rompo un poco esa relación de que hay una persona detrás. Como ese impacto, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, no es así, pero hay que tener también un poco de cuidado con estos temas. Claro. Y toco los niños, que es verdad que... ¿Tú qué harías con los juegos violentos y los chavales? Porque 18 años yo creo que ya no es imposible. O sea, nadie va a esperar 18 para jugar a un GTA. No. De hecho, ¿cuánta gente menor de 18 años debe jugar a GTA V? Nada. O sea, no creo que haya nadie que esté esperando. Uy, ya, pasado mañana tengo 18, qué bien, podré jugar. No. Yo creo que incluso con 16, 17 años ya eres consciente. Yo creo que es más importante, quizás, tener unos padres que cuando, aunque tengas 14 años, van a estar a tu lado cuando empieces el GTA y te digan, mira, eso es una ficción. Esto no tienes que hacer lo que hagas en el juego. Y yo creo que es más importante una buena educación que no, que con 12, 13 años, tío, yo con... No te diría la edad, pero no sé, yo había visto Peris como pesadilla en el Mestreet con 12 años, 11, que era un tío con unas cuchillas en la mano destripando a gente. Y precisamente es que hoy día estamos en un mundo con violencia, en cine, en películas, en las redes sociales, por todos lados. O sea, catalogar, bueno, incluso en lo informativo. Claro. De repente te ponen prime time, yo qué sé, un accidente o un atropello y te lo ponen con cero censura. O sea, realmente estamos tan rodeados de violencia que nos echarle la culpa a los videojuegos como único factor que ha contribuido. No tienen, no le veo... Ya de por sí lo veo... O sea, yo creo que más que los videojuegos sean violentos es más un reflejo de lo que realmente es el ser humano, que es un ser violento. Sí. Más que no al revés. Es decir, los videojuegos son una creación humana. O sea, los humanos no somos una creación de un concepto llamado videojuegos. Entonces hemos creado un poco nuestra imagen y semejanza. Entonces los juegos se matan. Incluso en Mario. Las tortuguitas, ¿y esas están hecho daño? Sí. Es verdad. Pobre tico, si son las cosas más bonitas. Pues toma, saltando que le den por el culo. De hecho, Fortnite tiene un Peggy 8, creo que. Sí. Y disparas a gente. O sea, lo que pasa es que como no hay sangre, creo recordar. Es muy cartoon. Es muy cartoon. Pasó un poco el límite, pero yo qué sé, estás disparando a gente en el Fortnite. O sea, quiero decir, la línea también es un poco difusa. Yo creo que es un tema más educativo, tío. Sí, el tema de educar. ¿Cómo te acuerdas hace muchos años? No sé qué película de Superman fue, pero fue una película de Superman, creo que de Christopher Reeve, las clásicas. Que un niño, pensando que podía volar como Superman, saltó desde un X piso muy elevado y se mató. Pensando que podía volar. ¿Significa esto que ver películas de superhéroes o de Superman te va a hacer un suicida? No. Era un niño que no tenía educación, que pobre tico, debía ser muy crío, se ilusionó, pensó algo. Y aquí lo que faltaba que dices era un padre o una madre que dijera, ahí, separemos la realidad. Esto no existe. Nunca nadie va a volar. Yo entiendo que un padre tampoco... A no ser que te metas un par de setas. Claro. Que ahí sigue el niño con dos años que lo pruebe. Claro. Para que sepa lo que es, claro. Pero es verdad que yo lo pienso. Un padre no puede estar en todo, de saber todos los videojuegos que son violentos o no, pero sí que tiene que implicar un poco, yo qué sé, que no es súper complicado mirar el peli. ¿Pero lo hicieron contigo? Conmigo no. Conmigo no. O sea, mis padres no han sabido nunca, jamás, qué videojuego yo jugaba. También es verdad que mis padres, por ejemplo, nunca demonizaron los videojuegos en el sentido de que siempre ha sido modernito, incluso el rol. Tuvo muy mala fama. Aquí tuvimos una época con el rol y con los videojuegos también, con la época de lo del asesino a la katana. Se demonizaba mucho el Final Fantasy, se demonizaba mucho el rol. Y con mis padres, en mi caso en concreto, decían, esto es una gilipolle. Sí. O sea, esto es una tontería. Si quieres jugar, juega. Y a mí... Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Y he salido bien, se puede decir. No, bueno. Mirad cómo estamos. Tatuados. No, esto no hemos salido bien. Agresivos. Somos una basura. Haciendo dogfight yo. Es verdad. Es una vergüenza. O sea, no hemos salido bien, tío. No nos ha salido bien. La tirada ha sido la tirada rol. La demostración de que la violencia no es buena en ningún sitio.